En mi próximo encuentro con el presidente Biden, voy a hablar de eso, de manera especial en lo que corresponde a nuestra América. La ONU debería de convocar a un plan mundial de combate a la pobreza, lucha contra la desigualdad. ¿Ves que se publican las listas de los multimillonarios del mundo? ¿Por qué no se habla con ellos? Para que contribuyan a que se pueda constituir una bolsa de recursos para atender a los más pobres del mundo. Que sean los que tienen más recursos, los que aporten una cantidad, que lo hagan también las grandes potencias económicas, los fondos económicos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los fondos de inversión, todos. Y que se atienda a la gente más necesitada, que se reactive la economía en todos los países, para que la gente no tenga necesidad de emigrar. Pero hay que plantearlo.